Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a la Casa del Apeo Somos Piper Barners Y hoy os traemos un vídeo que la verdad que tenía muchas ganas de hacer Porque yo creo que el aparatillo que vamos a tener hoy Tiene que estar aquí en el canal si o si Ya que se puso mucho de moda en el Ape Expo Lo veíamos ahí a la gente que lo llevaba y tal Y no sabíamos muy bien por qué Te lo hemos visto mucho por Instagram y cosas así Exacto, y nos hemos decidido a comprarlo además en el Black Friday Y ahora nos ha salido bien de precio Y bueno, pues de qué os estamos hablando Os estamos hablando del MinPod Bueno, ya como sabéis es un pod que va bastante bien Y de eso lo venimos a hablar hoy Del pod y luego de la sala de nicotina Que nos hemos traído aquí un par Y os explicaremos después cómo son, cómo funcionan De qué se trata la sala de nicotina Son de la marca I Love Salts Y bueno, ahora os hablaremos un poquito del aparatito y de estas sales Bueno, pues aquí tenemos el pod, el MiPod Es este, un Rake Unity, de estos de edición limitada Que sacaron, pues bueno, están bastante chulos Tenemos más colores Y os voy a enseñar cómo venía dentro de la caja Esto desliza Y aquí tenemos la cajita Que al abrir nos encontramos aquí la frase De Bernardo Da Vinci, bastante chula Y luego pues aquí venía el pod Esto lo quitamos y vienen aquí los cartuchitos Que, bueno, yo creo que de bastante calidad vienen Vienen aquí con su envoltorio Así de silicona Para que no fluja a percance Aquí vienen los manuales Que bueno, esto no se lo lee nadie Siempre sigo lo mismo Aquí viene la garantía Y aquí vienen pues Unas piecitas Que no sé si lo llegaréis a ver Esta de aquí Que sirve para regular la entrada de aire Del pod Y aquí abajo Pone MyPod Accessories Que bueno Lo que nos viene en esta cajita Es el cable de carga USB De, bueno Cualquier cable de andritos, ¿vale? Y Tenemos Esta puntita que viene Que es, pues eso Para colgarnoslo al cuello Y Más cómodo Yo esta no la estoy utilizando Estoy utilizando esta Que nos dieron en la WebExpo Que bueno, me parece más chula Y nada Ahora vamos a pasar A verlo más de cerca El chiquitín este Y a ver Que os parece Bueno chicos Pues aquí traemos el cacharrito Como os he dicho antes Es el MiPod Rave Unity Y Nada Es un pod que se ha puesto muy de moda Aquí vemos Que Es una versión especial Que básicamente se basa en el color Aquí es No es doradito Aquí magenta Y si vemos con menos luz Pues es azul Aquí vemos El El pod El nombre del pod Y aquí vemos Los dos pines Para hacer Conexión Con el cartucho Por aquí tenemos El orificio de carga USB Y aquí tenemos Un pequeño botoncito Aunque no se apreciará mucho en cámara Es allí transparente Que si lo pulsamos Que si lo pulsamos 5 veces seguidas Se encenderá Como veis Tiene LEDs Y otra cosa Y otra cosa que tiene este botón Es que si lo dejamos pulsado Durante unos segunditos Para batería con la luz azul Esto significa que los LEDs Se han desactivado Así pues ahorramos batería Que por cierto Cuenta con 950 mAh Lo que le da un buen rendimiento Los hemos estado probando Durante una semana Y prácticamente Lo hemos cargado para el vídeo Y poco más Así que con eso Estamos bastante contentos Así que nada Voy a Enchufar esto El cartuchito Que como veis Tiene fugas Cosa que vamos a comentar luego Porque En la página Hace mucho hincapié De que No tenemos fugas No tenemos fugas Pero aquí están Así que nada Hacemos conectar los pines Y eso es Aquí veis que tiene La correa Para enganchar la cinta La que nos venía en la cajita O la que queramos Vamos Y ya está Vamos a pasar ahora Con unas tomitas Y luego Las La revisión final Bueno pues ahora Vamos a pasar a hablar Sobre los pros Los contras Lo que nos ha parecido Y también nos vamos a hablar Un poquito sobre Estas alerias de nicotina De que se tratan Y Y bueno Los pros que Le damos a este cacharrín Pues bueno Su batería Que Como os hemos dicho Llevamos ya un tiempecillo Probándolo Y lo hemos cargado hoy Tenemos como 5 días O así Y lo hemos cargado hoy Para Pues eso Para que esté Full funcionamiento Luego La gestión que tiene Del líquido Bastante bien también Lo hemos recargado Un par de veces Una vez un par de veces Y bien El sabor que da Es bastante bueno Y bueno La producción de vapor Pues para ser un pot Está bien Para ser un pot La verdad que El sabor que te da Es Está muy rico La verdad que Lo sacas Los sabores Lo sacas bastante bien Y pues Bien La verdad que Nos ha gustado bastante Este cacharrite Y ahora pues Vamos a pasar con los contras Que tienen un par de ellos Lo primero Que En cuanto a Que es una versión especial No sé qué Esto es una pegatina Y en cuanto a calidad Pues No es muy buena Porque Eso se forman por diamantitos ¿Vale? Los diamantitos Son como holanditos Pero Estás pagando al final 50 euros Por el pot O sea Pero que si Se hace fuerza Lo que sea Los diamantitos se aplastan Y se quedan aplastando De hecho Tenemos aquí un plano Que no lo vais a ver Aquí en cámara Pero De hecho Cuando hagamos los planos Seguramente pondremos algo así Sí Para que lo veáis Pero es que están aplastados O sea Y es simplemente cogerlo O sea Yo no se me ha caído Ni lo he apretado Ni nada O sea Es simplemente cogerlo Y la otra contra Lo que os he comentado antes Sobre Las fugas Que Básicamente Como casi todos los aparatitos Van a tener fugas Pero Que mucho dicen ellos De El Pod sin fugas Pero O sea En la página En la página O sea Encima que Que joder Es lo que os estábamos diciendo Que te gastas 50 euros En un pot Que tiene batería interna Y como te haga un corto Eso ya no sirve para nada Correcto O sea Pero Pero a los generales Nos ha gustado Sí Bastante Además La edición Esta Está bastante chula A pesar de lo que os hemos dicho Está bastante chulo Y es bastante Bastante bonito Y bueno Os vamos a pasar La nada Sobre las sales De nicotina Que yo tengo aquí Tenemos aquí dos Que son De mango De I love salts Las dos Y otra de De chuches De fresa De gominola ¿Por qué Recomiendan Las sales De nicotina? Pues bueno Como ya sabéis Existe la nicotina De base libre Que es la que se les echa A los líquidos Normales Pero Estas Se caracterizan Porque Tienen una absorción Bastante rápida En sangre En el cuerpo Con lo que Necesitaremos Menos caladas Para Claro O sea Te sacia antes Claro Te sacia mucho antes Que te hace también Tener más ahorro De líquido Porque no tienes que estar Todo el rato Vapeando Vapeando Para decir Buah Ya me va a batería más Con esto le das Tres tiros Y ya Y va a servir Ya ha servido Y También Tener cuidado Tener cuidado Donde lo vapeamos Que esto está hecho Para los pods Las aves nicotina Están hechas Para los pods Porque Si lo vapeamos En nuestro RDA Nuestro RDA Nuestro voltazo variable O en SubOM Pues Nos puede dar Una sobredosis de nicotina Que es peligroso O sea No lo hagáis Porque no Porque No se debe hacerlo No se tiene que hacer Como ya os hemos dicho Utilizarlo en los pods Que está para eso Ya que Tienen 20 miligramos Por mililitro Estos botes Tienen 20 miligramos Por mililitro Pero Llegan hasta tener Hasta 50 miligramos Por mililitro Entonces O sea Imaginad Estar golpeando a 50 En un vuelteje variable Es que te ha hecho un cazo No es que vayas a absorber Los 50 Pero Absorbes Bastante cantidad de nicotina Si lo haces Un RDA Un RDA Simplemente eso Entonces Utilizadlo en los pods Por favor No hagáis tonterías Y Pues nada chicos Esperamos que os haya gustado este vídeo Que lo compartáis con vuestros colegas Que le deis like Que os suscribáis Dale la caparita Para que os avise de nuestros vídeos Y nada Flipapero Chilililopeo Chililopeo 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 Chililopeo